Hola Juan Manuel, mira, ya hice el tiraje de etiquetas, ya saqué una producción de varias plantillas para tener, los próximos pedidos sean más rápidos, ya que tengo tintura suficiente, estoy maquilando y aquí están las etiquetas de rábano negro, acá están las de pata de vaca, las de cúrcuma longa, las de caigua, las de lechero africano y respectivamente cada etiqueta tiene sus instrucciones de uso y demás, entonces esta información la estoy actualizando para el embalaje y el empaque y pues cualquier cosa te hago saber, espero el paquete salga el lunes para que ya sea bien hecho tanto el etiquetado como el embalaje, saludos.